¿Cómo están? ¿Cómo les está? Qué gusto saludarles. Estamos en Reacción en Cadena. La Selección Nacional Sub-23 suma a otro fracaso en la administración de Juan Carlos Rodríguez. Una selección que salió a competir con un equipo japonés Sub-19. Una Sub-23 contra una Sub-19. 20, 21, 22, tres años de diferencia. Que en esas edades es muy notorio y es muy importante. Que es un desarrollo distinto de unos a otros. Y México no puede con Japón. Como no pudo contra Costa de Marfil, Sub-20. Como no pudo contra Francia, Sub-20. Como no pudo contra Corea, Sub-20. Es decir, ha jugado con equipos Sub-20 y con Sub-19 y aún así no pueden. Fue un estrepitoso fracaso de Ricardo Cadena. Un estrepitoso fracaso de otra selección nacional. Otra selección nacional que fue a un Maurice Revelo, al torneo de esperanzas de Toulon y perdió. Y perdió feamente. Feamente. Con equipos más chicos que ellos. Con equipos inferiores. Con equipos de niños. Sí, de niños. La Sub-23 que tuvo un fracaso terrible para no llegar a los Juegos Olímpicos. Para no llegar a una competencia que realmente era clave para el desarrollo de futbolistas. Este torneo, por ejemplo, vamos a poner el caso de hace muchos años. Antes de los Juegos Olímpicos de Londres. La ganó la misma generación que fue a Londres. Acá van tirando la cobija. Tirando la cobija de una manera lamentable. Asquerosamente mal. Muy mal. Pero muy mal. Sale muy, pero muy mal. Y es dos Nations League. Un torneo de estos que te deja eliminado a una Sub-23 este tipo de equipos juveniles. Y así se van sumando los fracasos de la selección nacional. Vendrá la Copa América. Y hoy Duilio Davino sale en una sora mixta a hablar. Único y exclusivamente que si el video de Luis Castillo que subió a Arispe. Que no es cierto. Que el respaldo para Jimmy era innecesario. Ya se aclaró que eso era una plática de broma entre uno y otro. Es verdaderamente terrible que no se profundice en los verdaderos problemas que tiene el fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena. Reacción en Cadena.